Bello amanecer Veo un pajarillo que volando y cantando haces unido con el piquito Pajarillo, pajarillo soñador, no olvides el hogar que tengo yo Pajarillo, pajarillo soñador, cuando tengas tu nido vivirás mejor Pajarillo, pajarillo soñador, no olvides el hogar que tengo yo Pajarillo, pajarillo soñador, cuando tengas tu nido vivirás mejor Bello amanecer y yo estoy contigo, veo el sol nacer y soy tan feliz Desde mi ventana veo un pajarillo que volando y cantando haces unido con el piquito Que volando y cantando haces unido con el piquito Pajarillo, pajarillo soñador, no olvides el hogar que tengo yo Pajarillo, pajarillo soñador, cuando tengas tu nido vivirás mejor Pajarillo, pajarillo soñador, no olvides el hogar que tengo yo Pajarillo, pajarillo soñador, cuando tengas tu nido vivirás mejor Pajarillo, pajarillo soñador, cuando tengas tu nido vivirás mejor Pajarillo, pajarillo, pajarillo soñador, no olvides el hogar que tengo yo Pajarillo, pajarillo soñador, cuando tengas tu nido vivirás mejor Pajarillo, pajarillo soñador, no olvides el hogar que tengo yo Pajarillo, pajarillo, pajarillo soñador, no olvides el hogar que tengo yo